Señora vicepresidenta, preguntas para el señor ministro de Interior. Pregunta a doña Lorena. Señorías, guarda en silencio. Guarda en silencio, señorías. Señorías, guarda en silencio. Pregunta a doña Lorena Roldán. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿qué le parece a usted el trato desigual que se está dispensando a los presos del Prusés? Muchas gracias, senadora Roldán. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, haciendo una pregunta que podemos calificar un poco de indeterminada, si no me concreta los hechos, será difícil que yo le pueda resolver la cuestión. Yo parto de la base de la confianza entre las instituciones. Como usted bien sabe, desde 1983, en materia de instituciones penitenciarias, las competencias están transferidas a la Generalitat de Cataluña. No me consta en modo alguno un tratamiento desigual. Si usted me alumbra alguna circunstancia, quizá pueda contestarle más detenidamente. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Roldán. Gracias, presidente. Bien, señor ministro, balones fuera. Hace dos semanas le pregunté a la consellera de Justicia si podía asegurarme que los presos del Prusés están recibiendo exactamente el mismo trato que el resto de internos. ¿Y sabe qué pasó? Que la señora Capella no me pudo contestar, confirmando así el trato de favor que reciben Junqueras y compañía. ¿Le suena? Se lo digo porque a lo mejor le recuerda a Pedro Sánchez, a su silencio, cuando la semana pasada hizo la estatua, cuando el señor Albert Rivera le preguntó y le repreguntó en sede parlamentaria si está negociando indultos para aquellos que intentaron liquidar nuestra democracia. Se cayó el señor Sánchez como si así pudiera ocultar lo bochornoso de sus planes, el bochorno de un pacto de la cárcel que usted propició dejando en manos de Torra la custodia de los presos del Prusés. Ya le avanzo desde aquí que le vamos a pedir un informe para que nos diga a ver en base a qué se permiten hasta 21 visitas a los presos del Prusés, 21 en un día, entre muchas otras informaciones graves que nos están llegando. Ustedes se deben a los nacionalistas, hay que pagar las hipotecas y las están pagando, claro que sí. Y sin escrúpulos. Oiga, ¿que tienen que ir ustedes a negociar presupuestos en una celda a cambio de indultos? Los negocian. ¿Que tienen ustedes que decir que Rufián y que Bildu son constitucionalistas? Claro que sí, lo dicen. ¿Que tienen ustedes que arremeter contra la Asociación de Víctimas del Terrorismo y contra Fernando Sabater? Arremeten. Porque a ustedes les molesta, ¿verdad, señor Marlaska? ¿No? Vamos, ¿cómo se les ocurre ir al SASUA a defender la libertad? Acabáramos. Que se les pueden enfadar sus socios los nacionalistas y le pueden quitar las llaves de la Moncloa al señor Sánchez. Porque de eso va todo esto. De Sánchez y de sus propios intereses. Esto es el sanchismo. El señor Sánchez ha abandonado totalmente el constitucionalismo. Sí, sí. Entre los demócratas y los violentos, ustedes deciden criticar a los demócratas. Y se callan ante los violentos. Es lo que nos faltaba ya por ver. Estoy convencida de que muchos socialistas hoy sienten vergüenza por las palabras de su portavoz aquí en el Senado, el señor Gil, que nos llama perros por defender la Constitución. Que sepa que hemos pedido la dimisión del señor Gil. Pero aprovecho que lo tengo aquí. Dimita, señor Gil, por haber insultado a los demócratas y por callar ante los cachorros del carnicero de Moncloa. Me parece inmoral. Me parece inmoral. Y usted, señor Marlaska, también ha participado de todo esto. ¿De verdad le parece que defender la Constitución, defender a la Guardia Civil, es provocar, es agitar el odio? Usted, que es ministro del Interior, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Que tenemos que llamar a Utegui o a Torra, que nos den permiso, que nos digan a ver dónde podemos ir y dónde no podemos ir? Es eso, señor Marlaska. Usted, con su trayectoria, me parece triste. Me da pena que haga eso. Rectifique, pida perdón a las víctimas del terrorismo y a los demócratas. Ustedes deberían estar con ellos, no contra ellos. ¿Hasta dónde va a llegar la quiebra moral de este Gobierno? La indignidad del sanchismo que mercadea en una cárcel los presupuestos de todos los españoles, que negocia indultos y que ahora pretende decir a los constitucionalistas y a los demócratas dónde podemos ir a hablar o no de libertad. Si les queda un poquito de decencia, convoquen elecciones. Muchas gracias, senadora Roldán. Señoría, guarde en silencio. Guarde en silencio. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señoría, le prometo que he hecho esfuerzos por entender lo que usted ha tratado de desarrollar hace breves instantes. Yo que creía que veníamos a hablar de política penitenciaria, incluso del tratamiento penitenciario de algunos presos preventivos, y creo que usted ha hecho otra ensalada, como decía anteriormente la vicepresidenta. Lo que sí es cierto es que usted, en un inicio, realizó la pregunta en el sitio correcto que fue a la consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Como le he dicho antes, es de quien depende instituciones penitenciarias. Pero si me dice o me deja que le diga algo al respecto de lo indicado, también me preocuparía y me preocupa que cuando, para una vez que hablamos de instituciones penitenciarias, usted, otros partidos políticos, otras instituciones, incluso internacionales, solo se preocupan o dedican su tiempo a unos concretos presos. Y el resto de presos, el resto de la política penitenciaria, la función rehabilitadora y de reinserción social que debe de guiar nuestra política, eso parece que ni les preocupa ni les ocupa. Incluso tampoco les preocupa la situación de si hay igualdad de tratamiento o no igualdad de tratamiento de concretos presos preventivos. Porque ha hecho usted una diatriba que no sé si era una moción de censura, una cuestión de confianza, ha hablado de todo. Pero déjeme, no utilicen, como se ha dicho aquí, ni a la asociación de víctimas, no utilicen a las víctimas del terrorismo, que se lo ha dicho ya muy claramente, no utilicen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quiero que les recuerde como una asociación de alguna de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les dijo a ustedes ayer que no hacía falta que les defendieran en determinadas condiciones, que hay que defenderles todos los días y no con palabras, no con discursos vacuos, vacíos, con hechos. Y yo me he dedicado toda mi vida, como usted ha dicho, por esa trayectoria, que a veces me la reconocen, a veces me la echan en cara. Me he dedicado a no hablar, me he dedicado a actuar, tanto en lo profesional como en lo personal. Le digo y se lo recomiendo. Muchas gracias, señor ministro.